Vagabundo se desmaya, luego la mujer mira adentro de su carrito y se lo lleva al saber que vale la pena. Una joven fue testigo del colapso de un hombre sin hogar en la calle e inmediatamente llamó por apoyo. Después de que los paramédicos se lo llevaron, ella vio el interior del carrito que este tenía y al saber lo valioso que era, lo empujó todo el camino de vuelta a casa. Todo sucedió en Los Ángeles. Una mujer llamada Dana Lee Calabrese vivió una de las experiencias más increíbles de su vida. Mientras ella había salido a cenar con su primo, vieron a un vagabundo desmayarse en la acera de restaurante. Inmediatamente fueron hacia él y llamaron al 911 para pedir ayuda. Es allí que se dieron cuenta de que aquel sujeto era un veterano sin hogar llamado Douglas Dean Hall y que había perdido una pierna. Después de algunos minutos llegaron los paramédicos. Cuando los técnicos de urgencias cargaron a Douglas en su ambulancia, Dana se dio cuenta que había un carrito de compras que obviamente le pertenecía a aquel hombre. Miré dentro y había muchas cosas. Allí le pregunté a los paramédicos si se lo llevarían con él. Enseguida uno de ellos se burló cruelmente de mi consulta, sobre si se llevarían o no sus pertenencias. ¿Es un chiste? Me dijeron. Todos los días, vemos caer gente así. No pude soportar esa respuesta. No me malinterpreten. Entiendo que tienen un trabajo muy difícil que hacer y tal vez se vuelvan insensibles después de trabajar en una ciudad tan grande con una población sin hogar tan inmensa. Pero no podía soportar que esta persona sin hogar perdiera lo que yo creía era lo más valioso para él. Entonces pensé, si tomaré su carrito y lo llevaré hacia mi casa, valdrá la pena. Dana sabía que esa tarea era suya ahora. En ese momento, dejó a aquel hombre sin hogar toda su información de contacto a través de los propios enfermeros para que él se comunicara con ella más tarde. Y enseguida tomó aquel carrito de compras con todas sus pertenencias hacia su edificio. Sin embargo, la joven no recibió ninguna llamada del hombre en los próximos días, por lo que comenzó a preocuparse. Por lo tanto tuvo una idea genial. Visitó sus redes sociales e instó a todos los que la conocían a ayudarle a encontrar a este hombre lo más pronto posible. Una semana más tarde, una mujer contactó a Dana. Ella había encontrado a Douglas en la esquina de una calle muy concurrida. Es así que Dana, junto con su esposo y su vecino, partieron hacia ese punto con el carrito en mano. Ella le dijo a los medios locales. Estaba llevando el carro hasta el lugar de encuentro y lo vi allí en la calle. Yo me había emocionado muchísimo. Estaba gritando su nombre. Me miraba muy emocionado, pero también parecía confundido. Porque no creo que realmente creyera que alguien haya guardado sus cosas. Lloró varias veces y en un momento gritó. Dios es bueno. Simplemente me decía que yo era un ángel y me besaba en la cabeza. Manifestó la joven. Asimismo ella comentó acerca de esa experiencia. A veces las cosas pequeñas son realmente grandes para alguien más. Él estaba tan feliz y agradecido que nunca lo olvidaré. Ayudar a alguien es algo maravilloso. No obstante, la historia no termina así. Después de enterarse de que Douglas ha estado tratando de regresar a Nueva York, decidió difundir su historia en las redes sociales. Y creó una página de GoFundMe para recaudar dinero suficiente para su viaje. Pero ella nunca se esperó el gran apoyo que tendría por medio de ello. En solo 24 horas, recaudaron todo el dinero que necesitaría Douglas para su viaje. Y un tanto más para lo que él necesitase. Dana Calabrese también manifestó lo siguiente a los medios locales. A veces lo correcto para nosotros puede ser para otros algo extraordinario y único. Yo me siento algo rara cada vez que alguien me llama ángel o me hace un cumplido. Porque realmente no siento que haya hecho algo para merecer ese título. Solo hice lo que tenía que hacer. Vivir esta experiencia me enseñó muchísimas cosas. Una de ellas a nunca menospreciar lo poco que puede tener una persona. A veces lo que puede parecernos algo inservible, puede ser lo más valioso para otros. Me alegra que haya gente que lo quiso ayudar con su donación. Eso demuestra que en este mundo, todavía existen personas de gran corazón, dispuestos a ayudar sin pedir algo a cambio. Se sabe que Douglas y Dana se hicieron muy buenos amigos. Ella asegura que se encuentra bien en su ciudad de origen. Según cuenta la mujer Douglas, es un tipo realmente bueno y alegre. Parece que ha pasado muchas cosas en la vida. Y de alguna manera mantiene esta vibra realmente positiva sobre él. Tristemente en todo el mundo existirán personas que no tienen los recursos necesarios. Muchos viven en las calles y deberán soportar infinidades de cosas. Sin embargo, si podemos ayudarlos a estar mejor, enhorabuena. Con poco esfuerzo podemos cambiar la historia de uno de ellos. Recuerda que la vida es incierta y nunca sabremos si nos puede tocar estar así en algún momento. Allí afuera hay muchas personas que esperan por ti. Todo el respeto del mundo para esta mujer quien dio un paso adelante cuando nadie más lo haría. ¿Y tú qué piensas de esta historia? ¿Alguna vez has pasado tiempo ayudando a las personas sin hogar? Cuéntanos tu experiencia aquí abajo en los comentarios. Espero que este video en verdad te haya gustado. De ser así, no dudes en darnos un me gusta y compartir. Yo soy Gustavo Valés, muchísimas gracias por visualizarnos. Por cierto, recuerda suscribirte a este canal y a seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.